¡Suscríbete al canal! Era apodado Baveta y bueno, pues yo soy su hijo, Baveta Junior. Vale, o sea, hay un Baveta Senior, no es rango. Murió hace tiempo no, pero bueno, es un homenaje también que era bonito. Eso es precioso. Bueno, dejando esto de lado, era una curiosidad de estas, de, ostras, siempre me he preguntado por qué, por qué, mira, te tengo aquí y lo pregunto. Bueno, vamos un poco, habéis perdido un partido, habéis ganado dos y voy a empezar por el que habéis perdido, porque antes hablaba con Lucas y yo soy de la opinión que le habéis ganado el draft. Habéis conseguido una composición muy fuerte de teamfight, pero a media final partida, Lucian lo han pillado un par de veces fuera de posición, quizá problemas de visión, ¿cómo has visto tú la partida? Bueno, el tema del draft no es cuestión de ganarlo o perderlo, es decir, nuestra setup tenía una clara ventaja en teamfight y la suya tenía una ventaja, no tan clara quizá, pero en split push. Entonces la cosa es, nuestro emprendimiento era bueno, era lo que queríamos jugar y el draft ha sido lo que queríamos, más o menos, pero sí. Hemos planteado un early game que nos ha ido bastante bien, igualado en oro y con una setup superior en teamfight. La idea era forzar esos teamfights. La cosa es que nos hemos desperdigado un poco demasiado y fallos individuales nos han costado algún kill, que se ha traducido demasiado en ventaja rival por el tema del Nashor y luego la precipitación de los jugadores a ser el primer partido de la LAN. En un momento de viando medios se nos ha ido la partida completamente y ha sido imposible prácticamente regresar. Bien, luego, segundo partido contra los ninjas, contra Kif, una partida mucho más a vuestro favor, habéis logrado estompear ya desde un buen principio, coger ventajas tempranas, un poco aquí, ¿cómo has visto a tus chicos? Mucho mejor, es decir, para empezar yo creo que el rival era más asequible, de hecho, bueno, si han perdido igual que nosotros sería por algo, no estaban a tanto nivel como G2, que era el rival más duro del grupo en principio. Hemos planteado una setup algo diferente, no tanto de teamfights, sino más de dominar la partida. Así lo hemos hecho, tenemos un hula superior en early mid game, lo hemos aprovechado para ello, hemos forzado buenos combates abajo, con buenos timings de TPs, con buena ejecución, y en base a tomar esa ventaja, hemos ido snowballando como deberíamos haber hecho en la primera partida, quizás no tanto por la setup, porque no es una setup de teamfights, pero sí una setup de control de líneas, de movernos, de dominar el ancho del mapa, lo hemos hecho bien, y una vez hemos tomado una ventaja suficiente, simplemente hemos ido avanzando, forzándole al rival y aprovechándolo cuando ha llegado, y así hemos llevado de principio a fin la partida. Ok, la tercera contra los mafiosos, los pingüinos, aquí Bondal ha vuelto a apostar por un gunplank que parece que no está funcionando, le comentaba a Lucas antes también, con este meta, teleports, gunplank funciona mucho mejor a nivel de control de objetivos, con los teleports siempre llega tarde, tiene que poner los barriles, es como menos efectivo, menos directo, quizás con este meta, con una temporada que para vosotros ahora está empezando, el control de objetivos no es tan crucial, y quizás el gunplank este no está funcionando tanto como debería, ¿cómo lo ves tú? Hombre, el gunplank ha sufrido varios nerfs a lo largo del tiempo, el último fue un cooldown extra de 20 segundos en la ultimate, creo que es, el personaje sigue siendo muy bueno, sigue siendo muy viable, el problema es que, en mi opinión, tal y como jugamos nosotros, a dominar el late game no es un personaje que nos ayuda a ello, es un personaje más de late game, más de pausar la partida, de free serve of armeo, de defender, y a nosotros nos interesa más, por la ventaja que solemos tomar en early, y los problemas que tenemos relativamente en mid game, que es nuestro mayor talón de Aquiles, por decirlo de alguna forma, nos interesa empezar dominando, de cara a que si tenemos un mal mid game, la partida por lo menos se nos iguale, en vez de estar en una partida igualada y tenemos un mal mid game, se nos venga abajo, podemos estar por encima, o intentar estar por encima, y en caso que nos vaya mal, igualarnos, y entonces sí podemos trabajar con ello, gunplank no es un personaje que ayude a dominar la partida, no es un personaje que ayude a controlar al rival, es más bien todo lo contrario, aunque bueno, bien jugado, pues un personaje rinde perfectamente, ¿no? Entonces nosotros preferimos en ese aspecto, en esa partida en concreto y en general, jugar a dominar y obtener la ventaja desde ese dominio y desde esa presión que ejercemos en todas las líneas. Y bueno, continuando con el partido, es mi reflexión como de hoy de gunplank, que lo estoy viendo perder todo el rato, y lo tengo, vosotros que quizás sabéis un poquito más, que estáis más, que yo un poco saber vuestra opinión, pero el partido también muy decepcionante por parte de los pingüinos, habéis logrado capitalizar lo que tú dices, tenéis un buen early, quizás ellos no han sabido respetar vuestra fuerza o han querido quizás combatiros aquí y habéis esnoboleado desde el principio, no ha habido, vaya, contestación alguna. A ver, teníamos varios picks muy fuertes actualmente, hemos podido pillar una Fiora de primera estando popio baneada, que era una prioridad popio para nosotros, pero bueno, Fiora también es un buen pick actualmente y es un pick dominante de línea, y contra gunplank, pese a que sufre línea al principio, porque gunplank es bueno por el tema de la pasiva, o la maestría, mejor dicho, tiene unos buenos primeros niveles contra Fiora, Fiora va escalando mucho mejor, y al final se vuelve mucho más dominante y tiene mucha más presencia, y gunplank no puede pushear a mitad de línea, tiene que estar muy cerca de torre, y eso nos facilita el poder meterle en torre a gunplank y rotar. Corki, teníamos abajo Corki Alistar contra Lucian Brown, creo que era. Lucian era un pick que también nos gusta mucho, pero Corki no da la flexibilidad de poder mandarlo a medio o a bot, y es un pick muy fuerte ahora mismo, que genera una cantidad de daño brutal, y aparte controla muy bien las oleadas por la facilidad para pushearlas, y luego en medio tenemos una Alessandra que es muy buen pick también para dominar y para pushear, y en Hunla sí lo hemos enfocado un poco más a aportar algo teamfight, no tanto a dominar la partida, porque un Rek'Sai es más defensivo, por decirlo de una forma, no es una Nidalee como tienen ellos, que es mucho más dominante, pero necesitamos corregir un poco la setup tan agresiva que teníamos, entre comillas, tanto dominante, con algo de tanqueo, y hemos preferido sacrificar un poco ahí el tema de dominar partida, y dejar a las líneas que fueran trabajando, y Rek'Sai simplemente fuera escalando, farmeando bien, y preparando buenos ganqueos o buenos counterganks, y lo que hemos hecho, hemos sacado ventaja de farmeo en todas las líneas, y una vez hemos traducido en buenas rotaciones de equipo, tal y como hemos entrenado, y en torres, era simplemente ir controlando la ventaja, poco a poco ir avanzando, la ventaja que tenemos de poder pusear, porque los personajes nuestros son superiores en uno contra uno, la mayoría, y luego rotar, nos ha dado la libertad para poder ir tomando torres, poco a poco, primero las de la primera línea, luego las de segunda, luego una vez en la de inhibidor nos hemos estampado un poco tontamente, por decirlo de alguna forma, pero bueno, hemos sabido pararlo ahí, que no fuera más, hemos vuelto a tomar objetivos, a tomar torres, incluso inhibidores, y al final la partida va a ir poco a poco evolucionando hasta su fin. Luego tú decías esto, que un poco vuestro telón de Aquiles es el final, os hemos visto sufrir para cerrar la partida, teníamos una ventaja de unos 5 o 6K, más o menos, ¿cómo se trabaja esto ahora? Hombre, a ver, nos ha faltado quizá, en el momento en que decimos están encerrados, nos ha faltado quizá, aunque ahora mismo el DREK no es tan importante como antes, en el momento, si se encierran tan pronto, que era minuto 20 o 20 y poco, tendríamos que haber empezado a tomar DRAKES mucho antes, de forma que, si la partida se alarga por cualquier motivo, porque no sabemos capaces de cerrarla, o porque ellos lo hacen muy bien, defendiéndose o intentando un comeback, tener ese win condition del DREK, de tener 3 o 4 stackeados, de forma que, aunque la partida se alargue, al final van a tener que venir a pelear el DREK, que es lo que quizá nos ha faltado. Eso y, obviamente, no forzar ese dive que nos ha costado varios kills, cuando realmente íbamos poco a poco, mermando la vida de las torres, y era cuestión de tiempo, o como digo, ir stackeando DREK, y tomar toda la experiencia de jungla, que es nuestra, tanto la suya como la nuestra, y aprovechar un poco más esa diferencia, antes de llegar al nivel 18, que es cuando ya se iguala, digamos, los niveles, y ellos empiezan también a farmear mucho, porque puseamos, tomar esa ventaja rápido, para minuto 30, 30 y poco, como mucho, tener una diferencia más amplia, más abultada, y finiquitarlos ahí. Ok, y ahora, ya de cara a mañana, aún no sabemos con quién jugaréis, ahora empezará la otra serie. En el otro grupo tenemos equipos con una gran infraestructura, como es Vasconia, WSystem, que Lucas, no me lo esperaba, me ha dicho que van muy fuertes, Giants, que es un histórico que te voy a contar a ti, un poco, ¿qué esperas de cara a semifinales? Pues yo espero, nos toque arriba, que nos toque, que juguemos como sabemos, y si jugamos como sabemos, nuestras opciones están ahí. Obviamente, yo considero que hay equipos con una inversión mucho mayor, y que, por ende, si tienes una inversión mayor, normalmente vas a tener mejores jugadores, pero hemos trabajado bien, pese a malos resultados últimamente, pero bueno, hemos trabajado bien, y si aplicamos las cosas tal y como nos hemos trabajado, nuestras opciones están ahí. Todo pasa por jugar nosotros bien, y esperar al error rival, que yo considero que es la clave a estos niveles. No estamos a nivel europeo, o a nivel continental, entonces, todo pasa por meterle presión al rival, y forzar su error. Una vez forza su error, es saber aprovecharlo. Si hacemos eso, nuestras opciones están ahí, y los early games, tanto contra equipos de un nivel parecido al nuestro, como equipos con un nivel considerado superior, suele ser muy bueno. Entonces, partiendo de esa base, podemos perfectamente ganarles. Ok, y ahora ya, un poco alejándonos de la SL Masters, como he dicho antes, está empezando la temporada para vosotros, y quería plantearte un par de dudas mías que tengo acerca de los cambios que ha habido. Hemos visto una apuesta por parte de la LVP y también de la SL por crear unas instituciones, unos equipos mucho más sólidos. ¿Cómo valoras tú los cambios en las normativas? Bueno, yo lo veo para bien, es decir, son cambios más estrictos, digamos, pero también son más beneficiosos para el jugador, y al fin y al cabo, para tener una base de expo necesitas jugadores buenos. Entonces, darles garantías a los jugadores, tanto económicas como de movilidad, para ir a lanes, y tenerlo asegurado es algo que a los jugadores, a lo mejor no se pronuncia sobre ello, pero yo que soy un jugador durante mucho tiempo, se agradece de quitar esa preocupación de no saber si van a poder financiarte el viaje, si vas a recibir los pagos de los premios, cosas así. Al final también perjudican el nivel del juego de los jugadores, ya no directamente porque no obtengan dinero y con el dinero no puedan jugar, es decir, no es por eso, le quitas preocupaciones y eso puede centrar en lo suyo, y eso siempre es bueno al llegar a que mejoren, y aparte pueden recibir mucha más ayuda externa. Y la última pregunta es un poco, también lo has comentado tú antes, hay equipos con más infraestructura, quizá de Monkeys sería el Tier 2, de equipos españoles en el Tier 2, un poco, ¿cuáles son los objetivos a medio y largo plazo que os estáis planteando? Bueno, pues hombre, nuestro objetivo ahora es paso a paso, es decir, plantarnos un objetivo por ejemplo como ganar Gamergy, que da lejano, entonces nuestro objetivo es ir paso a paso, hoy hemos venido con la intención de ganar cada partido que jugáramos, el primero no ha podido ser, los dos siguientes sí, y el objetivo mañana será ganar la semifinal, y si no lo puede ser, pues hemos hecho un papel bastante decente, porque al fin y al cabo, pasa segundo de grupo contra G2 es un papel bueno, yo aspiraba a ganar, pero no siempre puede ser, y mañana, pues depende de lo contrario que nos toque, igualmente, sea quien sea, esperaremos a ganar, se intentará, si no sale, pues no ha salido y se sale perfecto, el objetivo siempre va a ser a medio plazo, porque los objetivos realmente como equipo se van a conseguir a medio plazo, a menos que juntes un equipo de superestrellas, el cual no es en nuestro caso, en nuestro caso son jugadores que trabajan bien, son jugadores que se esfuerzan, jugadores con ganas, y la idea es poco a poco ayudarnos entre todos, yo les aporto mis conocimientos, ellos tienen sus mecánicas, tienen su experiencia adquirida en diferentes equipos, y aunarlo todo, intentar conseguir los mejores resultados posibles a medio plazo, no, por ejemplo, esta lana nos pilla bastante temprano, porque llevamos poco como equipo, llevamos mes, mes y poco, entonces bueno, es una prueba de fogueo más que otra cosa, no es un fin, tener un mal resultado o un mal resultado aquí, no varían los planes de equipo, los planes siguen siendo llegar de cara a verano a Gamergy, y a la vez de verano, en buena forma, habiendo trabajado bien, y que se refleje el resultado de todo el entrenamiento. Ok, ya para cerrar, ¿hay alguna cosa que quieres añadir, algún comentario que quieres hacer a tus fans, a los fans de Monkeys? Nada, yo espero que, bueno, que tanto a esta LAN en concreto, que bueno, ya quedará lejos, porque cuando lo vean ya, seguramente ya ha pasado. Bueno, a ver si puedo ponerlo para mañana o domingo, como muy tarde intentaremos, como hay poca edición. Me obligas a ganar mañana entonces, para verlo el domingo, ¿no? Pero bueno, yo animo a toda la gente a que se pase a ver estos eventos, a que sigan los equipos en Twitter, a los jugadores, obviamente si les interesa, no voy a obligar a nadie, pero si la gente realmente está interesada, es bueno que se demuestre de forma activa, no solo que sigan a la gente, sino que comenten, que vengan a los eventos, porque es un apoyo que los jugadores lo agradecen, que las marcas lo agradecen, pueden invertir, entonces, si las marcas ven que hay un seguimiento por parte de los aficionados, eso repercute directamente a los jugadores, y repercute también en que los aficionados luego disfruten de eventos de mayor calidad, de jugadores con mejor calidad, porque tienen más medios para hacerlo, y al final es bueno para todos. Pues con esto cerramos la entrevista, a dar las gracias a Babeta Jr., esperamos poder volver a entrevistarle, o a verle ya ganador de semifinales o la final, y bueno, para todos los fans de Kijara Blues, seguid el canal, y estaremos aquí al pie del cañón, trayéndoos más entrevistas y vídeos. Gracias.